¡Suscríbete al canal! gilipollas, no me gana nadie ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Con los bailecitos y tal. A partir de hoy necesito ya las tenía pero tengo que volver a llevarlas nos ponemos modo friki máximo ¡Dios! Bueno, chavales, sí tengo gafas no las usaba porque iba con la mascarilla por la calle o por cualquier sitio y no veía, o sea esto, empañado niebla, profunda o sea, no veía una... Eh, chavales, os recuerdo que os suscribáis, me sigáis en Twitch y ahora, de nueva ya tenéis abajo en la descripción, vais a tener en casi todos los vídeos, o en absolutamente todos los vídeos, el link a mi Discord, si queréis hablar conmigo o con la gente de la comunidad y tal ahí me vais a tener de vez en cuando en el chat general, que suelo ser bastante activo desde que lo estrenamos hablamos bastante por ahí y mola, y nos apoyamos mucho entre nosotros y tal, está siendo de putísima madre, así que... Bueno, bueno a lo que vamos, chavales, nueva serie como siempre, videítotes de la serie y hoy ha tocado bailecito, no sé si en el anterior del Príncipe de Persia ese bailecito no, creo que no hice, pero bueno da igual, bailecito porque se viene para mí, la serie con mayor calidad que he hecho en mi canal, o sea ha sido una puta locura llevaba sin pasármelo con un juego actual entre comillas, así una locura de tiempo y es una locura, o sea pedazo de videojuegos, nos lo hemos pasado en los directos de puta madre y aquí os lo resubo editado y con problemas en los últimos capítulos porque grabé 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 sin el audio del micro pero bueno, da igual se disfruta igualmente y... no nos vamos a quedar ahí la serie durará unos 14-15 capítulos aún estoy terminando de editarla pero... pero será la primera serie que tendremos capítulos push ¿por qué capítulos plus? porque se me ha desbloqueado un modo que nunca había probado que era mientras están meditando creo que hay unas batallas no sé qué que están de puta madre y os subiré el New Game Plus pero no voy a subir obviamente el juego entero o sea os subiré los bosses y a lo mejor os subo peleas editadas porque si se pueden hacer como oleadas que tú las editas es una puta locura y eso hay que probarlo porque da pa' video da pa' video pero eso a lo mejor lo haremos en video aparte lo de las peleas así random así que chavales a partir del día 19 de este mes lunes vais a tener la serie full vais a empezar con el primer capítulo y espero que la disfrutéis sé que a lo mejor no va a tener tanto apoyo como Prince of Persia pero los que me sigáis y los que estéis en mi canal ahí a full pues espero que la disfrutéis en serio ya vamos a ponerlo un poquito más en serio no sé cuántas veces he dicho ya en serio el juego es una brutalidad o sea se disfruta que te cagas la historia es la polla y entre que yo la cago cada dos por tres puedan salir unos gameplays riquísimos menos el penúltimo o el último la mitad del último esos son los que me quedan por editar que claro está sin mi voz y va va a estar gracioso el verme a mí en plan ah 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 hablando sea pero sin que se me escuche pero bueno por lo menos tenéis el gameplay de fondo y se escucha algo bueno menos más que sí que podría grabarlo otra vez pero no es lo mismo hay que estar con las primeras reacciones boom así que nada más que comentar me despido por aquí y ya sabéis nos vemos en la próxima adiós y ya sabéis